Amigos, pasó un agente de tránsito y se nos quedó viendo, se me quedó viendo de que tenía yo caminando por aquí porque nadie camina por aquí. Hola amigos viajeros, ¿cómo están? Oigan, hay una incógnita que ha habido desde hace mucho tiempo aquí en Acapulco y hoy estamos aquí en lo que es la entrada del maxi túnel rumbo hacia agarrar la carretera para la Ciudad de México porque hay una incógnita sobre por qué nunca se abrió el segundo túnel, como ustedes saben el proyecto eran dos túneles, o sea dos carriles pues pero sabemos que solamente funciona uno, hoy vamos a ver si descubrimos por qué el otro carril permanece cerrado y para eso amigos hemos venido hoy hasta acá, a ver si también no nos llaman por ahí la atención porque yo nunca he visto a nadie que camine por aquí. La construcción del acabús empezó formalmente en 1994 pero fue el 26 de noviembre de 1996 cuando se inauguró con el sentido que va hacia Acapulco pues el otro túnel o el otro carril no se terminó. Se dice que hubo inestabilidad del cerro lo que ocasionó derrumbes en el interior y afectaciones a las viviendas cercanas. Actualmente el segundo túnel o el segundo carril está abandonado y no se ve fecha para la cual pueda ser concluido. Actualmente amigos este es el segundo túnel más grande de toda la república mexicana únicamente por detrás del primer lugar que es el macrotúnel que está aquí mismo en Acapulco así que aquí tenemos el primer túnel y el segundo túnel más grandes de la república. Este túnel cuenta con casi 3 kilómetros a la distancia y se construyó o se empezó a construir en 1994 con el objetivo de conectar la autopista del sol con la avenida costera y avenida Cuauhtémoc en un trayecto más corto de tiempo. El maxitúnel interurbano de Acapulco es una maravilla de la ingeniería moderna sin embargo entre sus muros de concreto yacen secretos que desafían la comprensión humana creando así un gran misterio que nos lleva a la búsqueda de la verdad de este imponente proyecto. Desde los frentes de las cruces y farallón del obispo fue escarbado simultáneamente el cerro de los lirios para de esa forma tener debajo de sus entrañas y bajo la tierra este gran proyecto que conecta Acapulco con la autopista del sol. Miren amigos ahí está el segundo túnel ese túnel es el que permanece cerrado pues nunca, nunca se llevó a cabo su construcción final este túnel amigos se le empezó a dar uso en el año de 1996 y como les decía se empezó a conectar el área de la costera y de la Cuauhtémoc con la autopista del sol para los turistas que normalmente vienen de la Ciudad de México y de otros estados para llegar de una forma más rápida al área de playa. Otra de las teorías que se maneja es que en el interior de ese túnel en el tiempo en que estaban trabajando se encontró un abismo muy grande un socavón era tan grande de una magnitud tan grande la brecha que era insuperable para los trabajadores y no se pudo más seguir trabajando y por eso esta obra quedó inconclusa. Otro de los relatos hablan de que hay un río subterráneo bajo el Cerro de los Lirios lo cual ocasiona que el área sea muy inestable para trabajar lo cual provocó detener los intentos en esta región. También hay historias de tragedias como derrumbes que acabaron con vidas humanas lo cual convirtió esta montaña en una trampa mortal. Otra de las teorías apunta a que la apertura de este segundo túnel dependerá del crecimiento de la población y del aumento del tráfico vehicular en Acapulco y otra más apunta a cuestiones geológicas y desacuerdos entre vecinos lo cual dejó inconcluso el segundo túnel del maxi túnel. Amigos pues como pueden ver la incógnita cierta ciertamente pues no queda muy resuelta amigos porque es algo que pues como les puedo decir no se sabe a ciencia cierta el motivo exacto se supone y se tienen algunas teorías como las mencionadas pero bueno al menos podemos darnos una idea y saber que este túnel la verdad en mi opinión personal yo no creo que se abra sería un esfuerzo muy grande económico y si pues ya quedó de esta manera sinceramente yo no creo que se abra amigos pero es un dato muy curioso de aquí del puerto de Acapulco que tal vez muchos conocen algunos no y que no deja de ser interesante y llamar la atención pues a los que vivimos aquí y a los que vienen a visitarnos. Oigan viajeros por cierto ustedes saben a dónde lleva este senderito? ¿Será que va para allá arriba para las colonias de cumbres? o las colonias que están aquí en lo que es Avenida México pues sí de lo que es la parte alta de las cumbres miren yo la verdad cuando he pasado en vehículo o en transporte nunca me he percatado de este caminito nunca me he percatado de este caminito solamente ahora que vengo pues ¿cómo se podría decir? ahora que vengo pues mirando con más detenimiento ahora que vengo poniendo más atención porque vengo a pie de este camino viajeros pues ya estamos de regreso ya vamos saliendo a lo que es este la avenida Cuauhtémoc que creo que es la que voy a agarrar porque nosotros venimos de ahí arriba de de la avenida este Farallón del Obispo la que va rumbo hacia la Diana que es esta veo que está muy pegada a la calle así es que mejor por arriba amigos pasó un agente de tránsito y se nos quedó viendo se nos quedó viendo bueno se me quedó viendo hoy no vengo con Carlos ya se me quedó el el plural se me quedó viendo de que tenía yo caminando por aquí porque nadie camina por aquí pensé que se iba a detener y me iba a decir algo pero no, no me dijo nada amigos pues ya salimos de aquí del área del MaxiTúnel espero les haya gustado este video suscríbanse al canal si no lo han hecho visiten el canal tenemos varios videos no solo de Acapulco sino de varios lugares de de aquí de la república amigos así que los invito al canal suscríbanse dejen like compartan y nos vemos en un próximo video y bye bye hasta la vista no solo de Acapulco nos vemos en el próximo video